Sí, los tres llevamos igual. ¿Qué cogemos? ¡Eeeh! Adri, deja de follarte el barranco y gira para la izquierda. Hostia, me gusta esta ruta poquito, eh. De boca nos vamos a encontrar el Panzer IV. Sí, sí, es que era. ¿En serio? ¿En serio? ¿No nos para un Pantera y nos va a parar esto? ¡Eh, para, para, para! Estoy escuchando un Luch, eh. Sí, 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 sí. Pero no lo veo. Marca de Tanger. Trata de avanzar un poco hacia acá. En segunda. ¡Wow! Vamos a llevar rica, papi. Es uno de suministros. Ese es de atrezo, cabrón. Al loro con el Luch, eh. Sí, sí. Tira para acá, tira para acá. Míralo, míralo. Está acá, está acá. No lo veo, no lo veo. Opinámelo. El ping. Dale, 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 Adri, Adri. Segunda, segunda. Segunda y un poco hacia la izquierda. Que ese iglesia nos tapa. Hay una trinchera. Hay una trinchera, trinchera, trinchera. Vale. Espérate. Veo dos marcas, tío. ¡Quieto, quieto, quieto! Puta madre. Nos va a reventar. Ah, le doy al muro. Los dos. Dale, ahí viene Sherman. Retrocee. No, no nos ha llegado a dar, eh. No, no, no. No. Hay que seguir dándole al DS. Claro. El Luch es destruido, eh. Sí, ya se ha destruido, sí. Vale. Vamos a centrarnos. Avanza un poco. Tenemos infantería enfrente. Sabes que tienes una cosa para pinear, ¿no? Sí, sí, sí. Genial. ¿Echo? ¿Esclusiva? Cambia. Ah, mierda. No cambia. Espera. Cambia explosiva. Vale. Está acá. ¿Listo? Espera. Muerto, 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 ya. Vale. Sí, por aquí cae, ¿no? Estamos perdiendo. No, por ahí no me puedo meter. Joder. ¿En primera no entras? No. Eh, AT, AT, ojo. Uf, ahí acabo de matar a uno, pero ojito, eh. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Mmm, casi. Mi infantería a mi derecha. Mi derecha, perdón. Hay mucha infantería, sobre ese humo. Tengo un cuarto todo recto, eh, así, y ahora giro. Vale. Claro. Giro a la derecha. Algo no tiene marca de tanque. Lo voy con H ahora mismo, eh. Haciendo la ronda. Mira, mira, camión. No, no puedo girar tanto. Sí, no puedo girar tanto. Vale, vale, vale. Estoy haciendo el trozo. Ahora te ayudo. No le he dado. Ahora, ahora voy para allá. Correcto. Avanza, avanza, avanza. Mira, camión, camión. Aquí ha hecho. Destruido algo. Destruido el camión de suministros. Eh, gírame. Que es que este tío, la línea recta. Quieto, quieto, quieto. Ate delante, ate delante. Ojo, ate delante. El conductor. Fuera. Vale, bueno. No me mueve, no me mueve, no me mueve. Quiero parar por una satchel. Retrocede, Adri. El atelo tenemos atrás. No creo que nos ponga nada, eh. Si nos ha metido con un este. No. Maté uno, pero quedó el otro. Adri, sácanos de aquí. No, no hay un actor. Sácanos de aquí, Adri. Sí, coño, coño. Para un estuar nos ha durado mucho. Eh, veo la récord, veo la récord. Viene, 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 viene. Y se gasta 100 puntos el cabrón de nevodo. Le doy un mensaje que ha hecho mierda. Bueno, lo dicho, me voy de mi rascada de nuevo. Hostia, mira el comandante, eh. Ulan Wallace, eh. El bot. Adri, apuesta. ¿Cuántas minas nos vamos a comer? Ninguna. Ah, ya. Hostia puta, tú, es verdad, tío. Hostia puta, vaya nivel. 5, 16, 7, 6, 9, 21 del tirón, eh. Madre mía. Hay una fila ahí para pillarla en unas cuadras, eh. Pero creo que los de Game Pass no pueden entrar todavía los héroes, eh. No, 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 están, están, eh, los banearon. No, no está baneado, no, que no está encriptado. No, no sé, bueno, Alfred dijo que los que podían entrar los baneaban. Que porque... ¿Pero por qué? No me parece justo. Porque es que ellos, o sea, si hacen algo, no se les puede banear porque no tienen un Steam ID. O sea, no tienen un ID. Ah, vale. Entonces, si hacen TK o... Bueno, eso, eso, hasta que el récord actualice, entiendo. Bueno, vamos solos, eh. Muy solos. Es verdad. Sí, se me estoy dando cuenta. Yo sigo, eh. Vamos solísimos. No pasa nada. Y aquí nos coge una mina y nos caemos sin orugas. Bueno, de hecho, de hecho, es este, es un 75, sí, es este. Sí. Sí, es este, es este. Puma, puma enfrente. Puma, puma, para, 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 para. Y... Touchdown. Bueno. Let's go. What the fuck? Vámonos. Explota, explota, me explodo. Explota, explodo. ¿Cuál es verdad? Alguien no quiere salir del camino porque se siente con el falo gordísimo ahora mismo. Hazme, hazme publicidad del canal que no puedo retransmitir. Vamos por allá. No, no, pero para mi canal de YouTube, gilipollas, no para el de Twitch. A ti te ven ahora, a mí me verán para las pajas. Claro. Tú eres... Lo que te in the dust machine, y yo soy Milf. Y un poco hacia la derecha. A mí no me metéis aquí, ¿eh? No veo un cagado. No, no está marcando. Pues nada, parcado, Adri. ¿Puedes sacarlo? Mira, tenemos un pesado. ¿Dónde? Esto nos va a doler de la hostia, ¿eh? No, o sea, me dijeron que está por acá, pero no... Estará por la carretera. Vale, Adri. Me gusta esto regular. Nos estamos encajando. Adri, no somos un cachorro de dos meses. No entramos por ahí. Tienes que agarrar a la carretera. No, se acaba de atascar el hijo de puta. No, 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 no. No me lo creo. Pensaba que podríamos desmontar el tanque, y claro, vamos por ahí. Mira, 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 el tanque va... ¿Qué, qué, qué, qué? Para, 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 para. Están cayendo suministros. A ver si veo algo. Es que al final, ¿dónde me he metido? Bueno, eso va a salir rentable y todo. Bueno, tampoco te flipes, ¿eh? Opepa, ¿esos suministros? Debe estar montando ahí Garry. Esos son. Vale, eh... Adri, sácanos de acá. Vámonos. Los quito aquí. ¿Qué tenemos? No nos lleves con misterio, me cago en Dios. Ir a la izquierda. Tenemos... Por donde está la marca de movimiento, dicen que está el tanque. Vale, pues voy por la parte de aquí. ¿Por qué se me ha atrascado ahí? Joder, mío. Estoy pato solo, lo siento. No metes una bala en un arco iris, ¿eh? Ahora vamos a por ese puto pesado. Si la cosa se pone chunga, le meto un humo en la cara, ¿eh? A la derecha. ¡Hostia, hostia, hostia! Míralo, míralo, míralo. De frente. Impacto uno. Buena. Buena. Vale. Ahora ve a la marca de movimiento. Este no era el pesado, ¿eh? Será el Panzer IV. Este ninguno, ninguno, no lo nombro. Genial. Me ha parecido verlo, ¿eh, tío? No estoy seguro. A ver, Adri, ven primero. Mirad, ven primero. Acaba de pasar un camión. Un camión. Adri, ven primera, segunda. Eh, caja, caja de Sumis. Caja de Sumis. Ah, bueno, ahorita nos preocupes. Espérate. Ha hecho full derecha, full derecha. ¿Edo yo? Tú, 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 tú. Mira, 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 mira el camión ahí. Si él mueve y yo muevo, me desestabilizo. Cargando AP. Tranqui, tranqui. No tenemos nadie. Vale, tenemos que ir atrás. Sí, sí. Vale, voy a meter... Para, 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 no entres en pánico. Ese ataque de precisión no es para nosotros, ¿no? No, es para... Ha marcado ahí tanque comandante. Para, 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 para. Posible Gary, ¿eh? Aquí hay camión de Sumis. Sí, sí. Buena. Sí, vámonos. Y no estamos disparando ni me estoy ahogando de la tensión. No estamos en softcap. ¿Por qué, por qué, por qué? Estoy escuchando un ruido. Mira, infantería, infantería. ¿Y qué hago yo? Hay un gris o no, algo. Retrocede, retrocede, retrocede. Gírame derecha. Venga, venga, por medio del punto, tú, loco. Con dos huevos. Luego que si nos duran los tanques es lo que nos duran. Ni un opi ni nada, que tío, este. Mierda, he cargado, che. Oye, acabo de disparar un disparo. Derecha, derecha, derecha. Derecha, gira, derecha. Derecha, vete, vete, vete. Nos han jodido la torreta, hay que reparar. Han malgastado dos tiros, eh. Sí, otro. Gírame hacia la derecha, Adri. No le des nunca el culo. Ya, derecha, derecha. Les queda un tiro. ¿Me dices cuando...? Allá, dispararon de acá. No puedo disparar a dos sitios distintos. Frena, 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 frena. Quien esté... Está muerto, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Atrás, atrás, girado. O no, o no. Sí, 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 sí. Hacho, meteme una acá. Cambio a P y vámonos, que hay que reparar. Que llevo la torreta y apenas puedo girar, eh. Puma, Puma, Puma. Retrocé, retrocé. Puma, ¿dónde? Si no me marcas, ¿qué coño hago? Está ahí. Gira a la izquierda, rápido. ¿Dónde está? No lo veo. Acá, acá, acá. No, 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 no. Gira a la izquierda, izquierda, izquierda. ¿Qué me dices? Gira, 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 gira. Derecha, derecha, gira, derecha, derecha. No, 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 no. Tú sigue girando a la izquierda. Hasta acá. Aguanta. Roto. Fuera. Vámonos de aquí ya, por favor. No veo nada, Will. Hostia, el puto Luch. ¿Dónde? Localízamelo. Nos está destrozando, tío. No lo veo, eh. No lo veo. No veo. Hay que reparar, hay que reparar. ¿Dónde está? Márcamelo. Hostia, hostia, el AT, el AT, el AT. No, revienta. Ya cuando había bajado tendría que haber puesto ya segunda, tío. Que estamos perdiendo en el N73, qué putada.